Hola Lamy, soy fan tuyo. Hola, yo soy Idan y este es mi equipo. Mack y Leon con Ori y el Mono. Jaja, es broma, se llama Sembat. ¿Y qué está haciendo? Dice que está inventando la televisión a color. Bueno, espero que todos nos llevemos bien. Miren, encontré nuevos miembros para el server. Oye Chiflis, mira lo que hice. ¡Spiders! 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 ¡Get off me! ¡Get off me! ¡Spider! Oigan, llegué a los mil subs. ¡Gracias, oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!